Tumba, y tumba, y tumba Puso, fundia, lo más era Calzabota, militar La quise, porque la quise Y por eso ando penando Se me fue ya, ni sé cuándo Ni sé cuándo volverá Me la nombran las guitarras Cuando dicen su canción Las callecitas del barrio Y el filo de mi facón Me la nombran las estrellas Y el viento de la rabá No sé pa' qué me la nombran Si no la puedo olvidar Soy reconfiado en amores Y soy confiado en el juego Donde me invitan me quiero Y donde sobro también Soy del partido de todos Y con todo me entiendo Pero van a no sabiendo Soy hombre de Androa Me la nombran las guitarras Cuando dicen su canción Las callecitas del barrio Y el filo de mi facón Y el filo de mi facón La puedo olvidar Me gustan los desparejos Y no voy Por la vereda ¡Suscríbete al canal!